Sus invitados de honor están por llegar a la casa de moda, Gerson, la de ella va a empezar en nuestro bar, el bar de moda. Bienvenidos, gracias. Estamos iniciando oficialmente la segunda temporada de su programa, el bar de moda. Programa que como ustedes saben se graba aquí en nuestra casa de moda Gerson André, precisamente en el espacio donde nuestros clientes amigos reciben sus trajes y junto con sus amigos o familia disfrutan de un buen espacio maravilloso donde lucir sus trajes y tomarse unas fotografías geniales. Como dije, oficialmente estamos iniciando la segunda temporada. Esta temporada vamos a tener invitados geniales, personajes increíbles que nos van a estar contando sus historias personales, sus historias de familia, todo lo que ustedes quieren saber. Así que queremos agradecer a todas las personas que nos apoyaron durante la primera temporada. Recibimos cualquier cantidad de mensajes de apoyo, de felicitaciones, gente que está motivada por las historias que se están contando. Inclusive durante este espacio de tiempo que duramos grabando la segunda, muchas llamadas preguntándonos, chicos, ¿cuándo inicia? ¿cuándo vuelven? Así que ya estamos aquí. Y esta vez vamos a agradecerles de una manera particular el que ustedes nos acompañen. ¿Ok? Vamos a tener un regalo para ustedes. Ese regalo va a ser un par de tenis, calzado casual, confeccionado, diseñado por este caballero y confeccionado en nuestros talleres con la calidad de Gerson André. Pueden elegir cualquier color de la paleta de colores que manejamos, casi como 15 colores de cuero diferente y para hombre o para mujer. No hay ningún problema. ¿Cómo te lo ganas? Solamente compartiendo, por favor. Compartiendo el video puedes etiquetar a alguien, las veces que sea, no hay ningún problema, se vale. O compartiendo el programa en tus redes sociales para que otros amigos tuyos puedan disfrutarlo. Al final de cada capítulo vamos a tener el nombre del ganador. Lo vamos a invitar para que él nos acompañe en la siguiente grabación y pueda recibir su premio. Así que, sin más ni más, vamos a iniciar con el primer capítulo de la segunda temporada del Bar de Moda. Y tenemos a un personaje genial. Bienvenidos. Saludos. Iniciamos hoy nuestra segunda temporada del Bar de Moda. Y como ustedes ya vieron, hoy tenemos un personaje, ¿cómo podríamos decir? Un personaje de las balas pesadas de Costa Rica. Un personaje en el humorismo nacional, podríamos decir. Yo lo digo personalmente, lo dice muchísima gente, de lo mejor que tiene Costa Rica. Y le damos la bienvenida. Arrancamos la segunda temporada del Bar de Moda. Que ustedes saben, este programa se graba aquí en la Casa de Moda, Gerson André. En el bar donde los clientes se prueban su ropa y se toman una cervecita con los amigos. Hoy tenemos a nuestro amigo Norval Calvo. Norval Calvo. Chacón. Chacón. Bienvenido, Norval. Bienvenido. Un placer, Gerson, en estar aquí con ustedes, de verdad. Hace poco lo conocí. Me pareció una persona sumamente agradable, muy profesional. Y cuando me extendiste la invitación para este programa, yo dije, fijo que voy a estar ahí. Y ya prácticamente aquí estamos hoy. Nos costó un poquito... Guardar agendas. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos y para servir... En esta época, Norval está súper ocupado con un montón de programas y pues costó un poquito ahí agendar, pero aquí estamos. No sabemos de qué vamos a hablar. Es una entrevista de amigos, es una conversación de amigos. Básicamente este programa es para contarle un poquito a nuestros seguidores. La parte personal, la parte íntima. No tanto a la parte profesional, porque ya muchísimos lo conocen, ¿verdad? Sino más bien conversar un poquito de la familia, de los inicios, de todo esto que te ha ido convirtiendo en un referente del humorismo. Ese programa espectacular que tienen ustedes, que yo a veces... Me han dicho que lo escuchaste, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro. Y lo veo, y lo veo, y lo veo, lo veo. Pero temas profundos, a veces, puchica, uno dice, ¿cómo manejan toda esta parte de la política? Y le meten el humor y todo el asunto. Sí, pues obviamente la política es un ingrediente fundamental que la gente consume en Costa Rica. Política, religión y deporte son los tres condimentos. Y fútbol. Y fútbol, exactamente. Entonces, esperando el ojo, pues no puede faltar eso. Que, por cierto, a los liguistas otra vez nos fue mal. Ah, la verdad. Es como parte ya de la tradición de fin de año. La producción no tiene derecho a opinar. Normal, contanos un poquito. Ok, ya tenés cuánto tiempo de estar en este mundo del humorismo. Desde adolescente, ¿no? Mira, empecé hace 35 años. 35. 35 años de estar en esto, en el humor. Toda una vida, toda una trayectoria muy larga de muchos años. Y de tener propiamente pelando el ojo, 22 años acabamos de cumplir en el mes de noviembre pasado. Pero sí, ya llevo 35 años desde que me inscribí en un famoso concurso en aquel entonces que se llamaba La Dulce Vida. En el año 1988. ¿Y qué me iba a imaginar yo, Gerson? ¿Qué me iba a imaginar yo tantos años después que iba a estar en esto, en el humor? Me gané un picapcito Toyota, un Toyota 1000 en aquel entonces, un carrito. Qué lindo, Toyota 1000. Con 18 años y yo, imagínate, y ha sido toda, yo diría una bendición de parte de Dios hacia mi persona. 18 años cuando participaste en el programa. Y lo ganaste, ¿verdad? Y lo gané, me gané ese picap Toyota 1000 entre todos, un montón de concursantes a nivel nacional. Y llegamos a la final mensual, la final trimestral, la final semestral y la final anual. Eran cuatro finales y nos ganamos un carro. Yo recuerdo, yo vi el programa. ¿En serio? Sí, 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 sí. Palabra, yo vi el programa. Yo me recuerdo a vos, adolescente. Sí, sí, sí. Tenías un compañero. Carlos. Éramos un dúo. El dúo es Norval y Carlos se llamaba. Ajá, ajá, ajá. Hacían imitaciones de voces y... Como una... No sé cómo se llama eso. ¿Qué hacen? La mini patada se llamaba. Se llamaba la mini patada. Hacíamos una imitación del programa La Patada. ¿Y qué me iba a imaginar yo que años después iba a formar parte del programa La Patada también, verdad? Con don... Parmenio Medina. Parmenio Medina. Qué personaje ese impresionante, don Parmenio. En paz descanse. Ahora vamos a hablar un poquito de él. ¿Y cómo fue? O sea, ¿nervios en ese momento? ¿Tenías algo de experiencia? ¿Qué? ¿Fue así? Absolutamente ninguna experiencia. Tenía 18 años. Éramos unos adolescentes, 16, 17 años, cuando yo empecé a hacer imitaciones de los profesores del colegio. Y en el barrio, aquí en Pavas, justamente, que yo soy de Pavas, sacábamos unos parlantillos y unos micrófonos y nos poníamos a narrar los partidos de fútbol de los amigos del barrio. Ajá. Y entonces ahí yo me di cuenta que tenía la facilidad de hacer voces. Entonces, un día salió un anuncio en el periodo de coronación donde decía, si usted tiene posibilidades o el don de hacer reír a la gente, llame aquí a este número e inscríbase. Yo que ese era Zavara. Y llamamos, nos inscribimos, Carlos y yo, que éramos el dúo. Y qué nos íbamos a imaginar, ¿verdad? Que era un concurso de televisión. Esa era. Que era la dulce vida. Que iba a salir en televisión a través de Canal 12 en ese momento. Y menos nos íbamos a imaginar, Gerson, de que íbamos a ganarlo, ¿verdad? ¿Quién conducía ese programa, recordás? Lo conducía Lucho Ramírez. Lucho Ramírez. Lucho Ramírez y Né López. Y Né López. Sí. Que, oiga, son personajes de Abolengo. El mejor imitador que ha tenido este país, Lucho Ramírez. Trabajó muchos años en Colombia, ¿verdad? También, creo. Estuvo en Colombia, estuvo con Parmenio muchos años. Ajá. Sí, con Parmenio, imagínate. La patada tenía un, como un eslogan que decía, una parte que el fútbol no es solo un asunto de patadas. ¿Cómo era? ¿Cómo era que decía? Sí. El deporte se practica de varias maneras. Con las manos y con los pies, pero ante todo con la cabeza. Con la cabeza. Y aunque muchos no lo llaman a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. Estaba ahí. Qué bien. No se imagina, has imaginado los recuerdos que tengo de esa época, ¿qué fue? 88 o 89. Correcto. Yo salí de mi natal Siquirres, de Limón, en el año 86. En esos siguientes dos o tres años, un chiquillo, adolescente, en San José solo, pasando hambre y un montón de situaciones. Y esos programas de radio me daban a mí como el aliento, el entretenimiento necesario para poder seguir luchando. Como el respiro, ¿eh? Sí. Increíble. Como un relax que era que lo sacaba uno de todas esas cosas que estaba viviendo en ese momento. Por eso los tengo bien presentes y son un recuerdo interesantísimo y bonito para mí. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo recuerdo. Y escuchar tu voz en ese tiempo y después, conforme fue pasando el tiempo. Y a Parmenio, y a Parmenio también. Sí, pero siempre fue como una inyección de, siga adelante, si se puede, siga luchando. Qué bonito, qué bonito, ¿eh? Es como una inyección de motivación. Exactamente. En ese momento de superación personal. Y yo creo que los que hemos escuchado radio, que tenemos esa costumbre, nosotros sentimos a los personajes de cada programa como amigos, como cercanos, ¿verdad? Probablemente por eso, algunos de los artistas nos cuentan a nosotros que cuando los fans se les acercan, les hablan como, como, ¿cómo está? Como mucha familiaridad, como que los sienten amigos cercanos. Sí, sí, hay una identificación muy bonita, ¿verdad? Eso. Entre el público. Y a veces yo llego, digamos, a algún lugar y tal vez la gente me saca por la voz. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, digamos, yo digo, mira, este, Gerson, ese, ese traje entero, ¿cuánto vale? Y alguien que está en la par y dice, mira, lo saqué por la voz suya. Esa voz, claro. Lo reconocí en el radio. Inconfundible. Entonces, es vacilón, ¿verdad? Porque sí existe esa, esa identificación entre el oyente y la persona. Sí, sí, sí. Y se crea como una, 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 son cómplices, una relación ahí de, de, muy bonita. Eso genera la radio y, por supuesto, otros programas. Exacto. Y luego ya ahora evolucionan los, los programas de, las redes sociales. Exacto. La comunicación evoluciona a montones, ¿verdad? Ya la televisión no es tal como era antes. Y, ¿cómo llegas a la patada? Contame. Bueno, cuando ganó el programa de La Dulce Vida. Ajá. 18 años. Tenía 18 años, sí, 18, 19 años. Me llama Parmenio y me dice, mira, ocupo un imitador. Mira, ocupo un imitador. Te llamó Don Parmenio, me diga. Y yo venía ganando el programa de La Dulce Vida. Entonces, yo les dije, sí, para mí es un honor, imagínate. Yo con 19, 18 años, entrar al programa más escuchado en ese momento de la radio, era como llegar a las grandes ligas. Es entrar directo a las grandes ligas. Claro, claro. Y entonces aprendí muchísimo. Estuve 10 años en el programa de La Patada y me encargaba de hacer imitaciones de algunos personajes desde entonces. Ajá, ajá, correcto. ¿Y cómo era Don Parmenio? Digamos así, bueno, en la parte profesional supongo que era... Sí, súper rígido, súper fuerte, un carácter bien cabrón, ¿verdad? ¿Era cubano? No, era colombiano. Colombiano. Exactamente. Pero la parte personal era una persona muy, muy carismática. Le gustaba muchísimo ayudar a las personas. Eso me encantaba, la labor que realizaba Parmenio. Yo recuerdo lo que era, que Parmenio agarrara el teléfono y llamara al presidente de la república y decirle, mira, tengo un señor así, 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 que se le acaba de quemar la casa, ocupo que me la ayudez. Ayúdamele. Colgaba, y a los ocho días, nueve días, estaba el señor ese humilde que había llegado a poder ir a ayudar y le daban una casa. De veras. Así, o sea, era una persona que le gustaba mucho hacer bien social a muchas personas. Entonces, me llevo ese recuerdo. Usaba. Indisciplinado, pero hasta decirlo. Usaba correctamente sus influencias. Exactamente. No como ahora. No como ahora, más de uno, ¿verdad? En este país. Estamos claros. Eso se ha convertido en un problema gravísimo. Estuviste ahí diez años. ¿Diez años en la patada? Diez años. Pasemos a esa parte un poquillo más incómoda. Muere don Parmenio. Lo asesinan, ¿verdad? Lo matan, exactamente. Después de denunciar ciertos hechos en el programa, que ya previamente había tenido ciertas amenazas. Ya lo habían amenazado. Ah, sí, claro. Y él nos reunía así como estamos en este momento aquí. Y nos decía, mira, he recibido algunas amenazas, pero este país no está todavía para eso. Y quince años después le meten varios balazos y lo matan. Entonces, fue todo un antes y un después en el periodismo costarricense de la muerte de Parmenio Medina. Y fue todo un caso que duró tiempo, ¿verdad? Muchos años. Y no sé, en realidad no recuerdo si al final se resolvió o si quedó así. Sí, pero sí, 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 tenés razón. Fue un antes y un después. Fue el primer periodista que mataba en Costa Rica. Imagínate. El primer periodista. Hace veintipico años, veintidós años. Es que la Costa Rica de hoy en día no es la misma de hace veintidós años. Entonces, que se hubiera dado un hecho de esa magnitud hace veintidós años era huevo. Se movió todo el país, ¿verdad? Ahora usted ve asesinatos de vamos a llegar a mil al final del año. Imagínate, ¿verdad? Sí. Ha cambiado la Costa Rica de hoy. Definitivamente. Tenemos que hacer algo. Al final yo creo que el cambio está en todos nosotros, ¿verdad? Así es. ¿En qué? En fomentar valores. En fomentar principios. En muchas cosas que creo que hemos estado fallando tal vez en la sociedad costarricense. Pero si fomentamos esos principios, esos valores, yo creo que tal vez tendremos posibilidades de salvar un poquito a Costa Rica. Ojalá que así sea, Gerson, ¿verdad? Porque puede ser que no. Mira, ya nosotros estamos chineando nietos. Bueno, no sé vos, sí, ¿verdad? Bueno, nietos no, pero sí, hijos. Ya casi, ya casi. Acaba de cumplir años, por cierto. Ah, sí. Acaba de cumplir 53 años. 53 años. Ya que ya le toca, ya casi. Ya yo sí tengo un par de nietos, ya viene otro en camino, por cierto. Qué lindo, ah. Felicidades a Candy. Ya viene, ya viene otro. Otra. Hace poco nos dimos cuenta de una niña. Mira, yo creo que el cambio está en la gente joven que está creando, está creando muchachos ahora, creando niños. No sé si están abandonando el, el, la educación esa que nos daban a nosotros, de valores, como decís vos. Entonces, le toca a ellos hacer el cambio, porque si esperamos que el gobierno haga algo, yo la verdad creo que por ahí no es el camino. Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. Es un asunto de familia, un asunto de casa, no es un asunto de escuela ni de gobierno. Sí, sí, exactamente. Es en la casa donde es la primera clase de educación que le dan a uno, y después en las escuelas y los colegios. El problema es que ahora, no es como antes con uno. Antes la niña de Isabel, mi niña Isabel, me daba un reglazo y me daba un huevazo. Ahora usted levanta la mano o grita en un carajillo en la escuela o en el colegio, y llegan los papás a proteger al carajillo. Y hasta demandan al profesor y echan al profesor. Es un problema. Entonces, se perdió la autoridad. Exactamente. Todo eso está cambiando. Y aquí están las consecuencias, Gelson, de lo que está pasando en el país. Bueno, ya estamos hablando de familia. Contame. ¿Casado? Sí, correcto. ¿Hace cuántos años? Bueno, ya hace más de 10 años. ¿Has mantenido tu vida personal bien? Sí, bien es que sí. Fuera de focos. Ah, completamente. ¿Verdad? No, completamente, sí, completamente. Yo soy una persona que, si es de compartir en grupo de amigos, ahí está mi familia. Ajá. Pero si es un asunto meramente de trabajo, donde voy a estar expuesto a medios y todo lo demás, no va con nosotros, por decisión propia, hace muchos años, ventilar nuestras cosas personales ante la opinión pública. Ni mis hijos, tengo dos hijos, uno de 30 años, imagínate. ¿Ah, sí? Y uno de 15 años, tampoco ellos son así de andar saliendo o yo exponiéndolos en medios. Entonces, hace poco conocimos al mayor. Ah, sí, claro. Por eso vino aquí y está muy contento. Una teja. Con el trabajo tuyo, claro que sí. ¿Cómo se llama tu esposa? Alejandra. Alejandra. Un saludo para doña Alejandra. Sí, sí. Me imagino que debe estar orgullosa de tener un personaje así, como marido. Ojalá, ojalá que sea. Después le preguntamos. Sí, sí. A lo mejor le pregunta, pero por el trato le... Que no aparezca en cámara. ¿Dónde vivís? Aquí nomás, en la sabana. ¿Ah, sí? Sí, en la sabana. Somos prácticamente vecinos, porque lo que duré de llegar aquí, de la sabana a Escazú, que fueron 10 minutos, si acaso. ¿Ahí dónde vive la gente adinerada? No, hombres. No, 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 no. Los ricos viven en Escazú. Ah, ok, ok. Los ricos viven en Escazú. Los ricos son los que tienen negocio en Escazú. Los que le hacen la ropa a los ricos son... Ah, no. Eso solo parte del negocio. No, no, pero el otro día me contabas que vivís feliz. Bueno, vivís en una torre de apartamentos. Sí, en una torre. ¿Cómo es vivir? ¿En un lugar sin patio? Mira... Bueno, tenés a la sabana al frente, por Dios. ¿Qué patio vas a necesitar, o no? Mira, se acostumbra uno. A mí me gusta por la tranquilidad, por la paz, por la privacidad. La privacidad, correcto. Hablamos ahora. Correcto, correcto. Y sobre todo la seguridad, también, que es muy importante. Exactamente. Efectivamente, si teníamos ganas de ir a andar ahí con la familia, con el perrillo, nos lo llevamos allá al frente de la sabana a dar una vuelta. Sí, sí, sí. De todas formas, no es un perro así como tan grande, es un perro pequeñito. Pero sí, uno llega a acostumbrarse, de verdad, a vivir en torre y yo estoy contento porque prácticamente queda todo cerca, ¿verdad? Genial. Bueno, sí, es parte de acostumbrarse. Aquí donde ven a Norval, Norval ha estudiado dos carreras, graduado en dos carreras, ¿cierto? Cierto. ¿Y la primera fue? Yo estudié primero Administración de Empresas, con énfasis en Mercadeo. Sí. ¿Y trabajaste en algo de eso? Siempre lo he puesto en práctica, pero mi proyecto personal es Pelándolo. Exactamente. Y después, estudié Periodismo. Entonces, es un excelente complemento que yo siempre le recomiendo a las personas estudiar Administración de Empresas, porque usted tiene que aprender a Administración hasta usted mismo. Por supuesto. Es que la Administración de Empresas no es para trabajar en una empresa. Es que hasta usted mismo puede administrarse, teniendo los principios básicos de la Administración. Y después, estudié Periodismo, entonces en conjunto Administración con Periodismo, salió Pelándolo. Por supuesto. Es una cosa que se complementa. Vamos a ver unas fotografías, para que vos me las comentes, por favor. Este, de algunas imágenes ahí. La producción, por favor, nos ayuda. Aquí tenemos la primera. Hijo de puña fotón. Sí. Esas fotos con Facundo Cabral, nada más y nada menos, una de las personas que más he admirado, que tuve la dicha, el honor, la bendición de conocerlo. Estabas jovencito ahí vos. Sí, sí, que fue pucha, ha sido bastantes años ahí. Y estuvo conmigo. Yo lo saludé a normal, muy amablemente, le dije que estaba en el camerino. Y estuvo hablando conmigo varios momentos. Así que, un placer recordarlo. Y lo dije públicamente en un video. Es la única persona que tiene el derecho de seguir imitándome cuando yo fallezca. ¿Ah, sí? Sí. Te lo dijo Facundo. Me imagino que en esta carrera has conocido cualquier cantidad de personajes increíbles. De los que hemos imitado, sí. Sí. Pero esa foto me ofendiste, porque está... ¿Y si nos costó encontrarla? Es una foto muy bonita, que la tengo yo pegada en la pared de mi casa. No será mi esposa, que se la dé a usted. No, 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 porque... Tenemos nuestras fuentes ahí, tenemos nuestras fuentes. Sí, porque esa foto solamente está en mi casa. Pero bueno, ya me sorprendiste. Vamos a ver la segunda. Esa es otra foto. Esa es una de las fotos que más quiero, porque compartí con Roberto Gómez Bolaños, con Doña Florinda y con Froilán Bolaños, que fue con quien empecé este proyecto. Y tuvimos la oportunidad de compartir con Chespirito y una excelente persona. Me fotografió el libro y todo lo demás que me regaló. Y tengo ese momento muy, muy presente en mi vida. De los grandes, ¿verdad? Ah, yo diría que es de los genios. Chespirito era un genio. No nace otro parecido. Sí, sí, sí. Guionista, humorista, todo, todo es que tenía todos los complementos. Sí, sí, un genio. Siempre me llamó la atención eso de que todos sus personajes iniciaban con la misma letra. Ah, sí, recuerdo. Sí, sí. Y él lo hizo, dice que inconscientemente. Sí. Tengo una entrevista y dice, no, no, John, ah, fue como natural que salió. Sí, sí, es un carga, era un carga, era un carga. Siguiente foto. Y él empezó viejo, ¿verdad? Sí. Él empezó su carrera viejo. No, no fue él que empezó. Sí, no fue a los 20. A los 20 años. No, no, él creo que fue después de los 40 años que él se hizo morir. Sí, correcto, correcto. Siguiente fotografía. Vamos a ver cuál otra sorpresa me tenés aquí, ¿verdad? Porque vamos a ver cuál otra foto. ¿Cuál otra foto sigue? Ay, mire, esa otra foto la quiero mucho también. Y ahora justamente después de los toros y todo con lo que vienen los toros, esa vez compartí con Carmencita Granados. Doña Carmen Granados. Perdón por el detalle de la imagen. Hace muchísimos años de eso y las fotos no son así tan nítidas. Sí, claro, quedan pixeleadas. Sí, sí, sí. No hay forma de lograrlas más nítidas, pero ahí está un equipo de... Ese era el equipo de los toros de Zapote en aquellos años. Imagínense, ahí está Carmen Granados, Mino Padilla. ¿Ochentas también? Luis Humberto Ramírez, esos son años ochentas, más o menos, sí. Luis Humberto Ramírez, que era otra institución también, era como el animador de los toros. Y esa foto la tengo un gran cariño también, porque fue la primera y única vez que trabajé con Carmen Granados. Creo que fue como los inicios de ese concepto de transmitir los toros con un equipo de humor, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, bueno, ya Carmen Granados lo hacía previamente. En este caso estábamos en Canal 4, vea que ahí se le ve la yaque de Amino con el logo de Canal 4, y fue la única vez que Carmen Granados trabajó con nosotros en Canal 4, porque ella siempre estuvo en Canal 7. Interesantísimo. Y ese es el redondel viejo. El redondel de Zapote, sí. Ya no existe. Ahora hay otro diferente. Ahora hay otro diferente que le han hecho algunos cambios, ¿verdad? Pero básicamente vea que es la misma arena, el mismo redondel, ¿verdad? Pero ese era el palco donde transmitíamos, ahí nos quedaba nosotros la pólvora encima, porque recuerda que en la noche, a diferencia de ahora, ya es prohibido hacer juegos de pólvora en la noche. Ahí sí se hacían juegos de pólvora en la noche, y los cachiflinos salían... Y todo el mundo tenía que agacharse a los cachiflines, no había que estar pelando el ojo, ¿verdad? Y ahí nos quedaba nosotros los cachiflines a la pura parte, en la yaque y todo lo demás. Posteriormente prohibieron eso, porque se había quemado una persona en gradería. Correcto. Sí, era peligroso. Era peligroso. Era peligroso. Y no solo eso, la cantidad de humo que se generaba ahí, y se quedaba un buen rato, ¿verdad? Sí, claro. Y la gente respirando eso, sí, sí, yo recuerdo. Ok, son recuerdos geniales. Vamos a la siguiente. Esa es otra, el grupo de Pelando el Ojo, en los toros del 6. Ahí está Franklin Vargas, Mino, Natalia, Cristian Hernández, Gustavo Ramírez, qué carajillos, ¿verdad? Y también, esas fueron de las primeras transmisiones que hacíamos en los toros de Canal 6 también. Esta sí es un poquito más reciente, esa puede ser, ¿qué? Unos 20 años, tal vez, o 15 años, tal vez, por ahí. Más o menos por ahí, sí. Sí, sí, sí. Sí, por la falta de arrugas en algunos. Sí, claro. Parece que sí. El pelo blanco mío sí está igual. No, tal vez un poquitico más ahorita, pero es que siempre yo he tenido el pelo blanco como desde los 20 años. ¿De veras? Siempre canoso. Sí, sí, sí. Sí, a mí me encantaría tener canas, pero... ¿En serio? Sí, sí, sí. Y por eso me dejo la barba. Ya la parte de arriba ya desapareció. No, no, pero las canas me lo hace a ver más viejo a uno. Eso es la torta, pero bueno, no importa, ¿eh? Siguiente foto, producción. Qué buena, esa es del programa La Matraca. Ahora que estuvimos haciendo producciones para televisión en Reprete el Canal 6, ahí estoy imitando a Óscar López, al exdiputado Óscar López. Mira, has estado como que en todas las etapas de humorismo, o sea, radio haciendo voces, en toros, que eso tiene una dinámica, ¿verdad?, propia, y después inclusive con caracterizaciones, disfraces y todo eso, así, has estado en todas las... Sí, sí, es que la gente tiene que entender que radio y televisión son dos cosas completamente apartes, ¿verdad? Ajá. Entonces, el humor en ambas es diferente. En la caracterización visual se requiere por fuerza para televisión. En la radio no, en la radio vamos en off o en los toros vamos en off. Ajá. Pero cuando son programas así, producción así, sí hay que caracterizar a los personajes y buscar elementos como pelucas, como prótesis de látex, como narices, como orejas y todo lo demás, que venga a enriquecer la producción un poco más. Y ahí estoy imitando a Oscar López con una peluca y con el bastón. Ese bastón me lo regaló Oscar López. El mismo, el propio bastón Oscar López. Es de verdad, o sea, sí, sí. Es verdadero, sí. Él me dice, mira, Tomá, te voy a dar esto para que vos lo uses, ¿verdad?, imitándome a mí en ese momento, porque no hacemos nada si no vas a salir con el bastón mío. Y me lo regaló, güey. Qué bueno. Vamos a traer a un Oscar, ¿vos sabes? Sí, hay que traerlo. Es un personaje. Vamos a invitarlo. Genial. Siguiente fotografía. Esa es otra foto linda porque es cuando retomamos el programa La Dulce Vida. Cuando yo gané La Dulce Vida hace un montón de años, hace 35 años, el programa era de un señor que se llama Henry Luría. Entonces yo le propuse que me vendiera la franquicia de La Dulce Vida, que me vendiera la marca de La Dulce Vida. Entonces yo le compré la marca de La Dulce Vida muchos años de eso, porque dije, yo fui quien lo gané en ese momento y quiero hacerla otra vez. Entonces hice un relanzamiento del programa La Dulce Vida que lo hicimos hace unos cuantos años, unos cuatro o cinco años. Ah, ok. Vos fuiste el productor de la segunda temporada. Yo fui el productor de la segunda temporada de La Dulce Vida. Entonces ya el nombre como tal, la marca como tal, es una marca mía. Correcto. Yo la compré, ¿para qué? Para eventualmente el día de mañana, ¿por qué no hacer una tercera edición? Donde de este programa, por eso es que yo le tengo tanta fe en los programas de este tipo, salieron un montón de humoristas que están actualmente trabajando. Todavía, claro, claro. Entonces, uno tiene que apostarle también a ayudar a otras personas a meterse en el campo que uno está. Porque el día de mañana yo voy a estar ya reviejo, yo no me veo ahí imitando a Oscar López, ¿verdad? Sí. Tienes razón. La idea es sacar nuevos talentos. Exactamente. Y eso es una responsabilidad y me parece que es muy importante. Me encanta esa idea. Siguiente fotografía, producción. Miren, por favor. Mi ex jefe, Parmenio Medina, escritor, guionista, una persona muy noble, muy trabajadora, emprendedora. Tengo un gran recuerdo y un gran cariño a esa fotografía. De hecho, nunca la he visto. Me contaste algo interesante de él. ¿Cómo era que escribía los guiones? Ah, sí. ¿Cuál era la mecánica que él manejaba la noche anterior? Parmenio tenía una máquina de escribir. Él escribía los guiones los viernes a las 10 de la noche y grabamos sábados. Entonces, se ponía a las 10 de la noche a escribir. Máquina de escribir. De aquellas viejonas que son. De las que suenan, sí. En tamaño carta, ocho y media por once. Sin errores de nada, porque ahora está escribiendo un guión, si me equivoco, nada más borro. Correcto. Pero en máquina de escribir, no. Y yo tengo ahí los guiones y usted puede verlos donde esos guiones no tienen corrección de absolutamente nada. Entonces, él iba enrumbado escribiendo el guión del programa La Patada donde tenía que hilvanar ahí tema, patrocinadores, personajes y diálogos. Entonces, imagínense lo que es armar en un guión todo eso para que pudiera salir bien. Él escribía, o sea, todo lo que cada personaje iba a decir ya venía guionado. Todo venía guionizado. En cambio, en Pelando el Ojo tenemos mucha posibilidad de improvisar. Correcto. Pero en La Patada era un 99% guionizado. Todos los, lo que llamamos nosotros los bocadillos, eso es lo que le corresponde a cada personaje. Iba todo escribiendo por Parmenio. Las interrupciones, que usted le cae encima, que el otro viene, que el todo. ¿Vos tenés los guiones originales? Todos los guiones originales. Increíble, qué talento. Sí, era un carga para Parmenio porque eso cuesta mucho encontrarlo en un productor ahorita actualmente que traiga esos talentos. Como decías vos anteriormente de Lucho Ramírez, es gente que nace una vez cada mil años. Sí, definitivamente. Un talento. Y bueno, no solo el hecho de poderlo hacer, es de mezclar todos los temas del momento y darles una nota humorística también. O sea, y ponerles algo de su marca personal, este, sí, sí, no van a ser otro como Parmenio. Y a máquina de escribir. Sí, 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 sin tener la posibilidad de corregir algo. Mira, todavía hay algún sitio donde se pueda escuchar los programas de La Patada, ¿sabes? No, que yo se paró. Ya no existe ninguna. Pues obviamente yo tengo grabaciones de La Patada porque yo me las dejé de recuerdo algunas, ¿verdad? Al morir Parmenio muere La Patada porque el programa como tal tiene derechos de autor y se los dejó la familia, ¿verdad? Ok. Entonces no podía salir de ningún lado de ningún programa. Pero sí todavía... Bueno, y fue previo a la etapa de Internet, ¿verdad? Ah, sí. Y todo eso. Correcto. Y nadie ha podido, se ha tomado el trabajo de recopilar y montar en Internet algo, subir... Es que no creo que tengan los programas. Es que no creo que existan los programas. Solo tal vez muy pocas personas... ¿Y la radio no los grababa? Sí se grababan, pero recuerda que eran casetes de aquellos de los casetes normales que ya no existen, ¿verdad? Qué lástima. Entonces no creo que alguien se haya tomado el tiempo, el trabajo para sacar de los casetes chiquiticos de antes y pasarlo a digital. Pero yo sí tengo varios programas grabados de la patada. El primero que me dejé fue el primero que yo aparecí, que yo grabé. Lo tengo guardado el recuerdo. Y después tengo varios también, entre ellos el último también del día que lo mataron. Correcto. ¿Fue domingo? Fue un sábado después de grabar. Nosotros grabamos a las 2 de la tarde y como a las 3, 3 y media fue que lo mataron. Terminamos de grabar, nos fuimos a comer, a almorzar, él se fue para almorzar también y había camino para su casa y fue donde lo mataron. ¡Qué terrible! Etapas complicadas. Vamos a ir a un pequeño cambio comercial y ya volvemos con esta conversación interesante. Viví la experiencia Gerson André, trajes y calzado a la medida, diseños exclusivos, modernos y elegantes, la única casa de moda para caballeros en Costa Rica. Gerson André, el diseñador de las estrellas. Pedí tu cita. WhatsApp 6291-3147, San Rafael de Escazú. Regresamos. Regresamos. Ya pasamos al almuerzo también. Ya llegaron tres, cuatro pizzas ahí. Pip, pip. Está la moto. Tenemos una última fotografía para despedir esta sección. Esta fotografía con Freud Lampolaños. Ahí estábamos empezando, pelando el ojo. Ese es el inicio de pelando el ojo. Mi hermano, mi socio, mi gran amigo de tantos años, Freud Lampolaños, que lastimosamente fallece por un infarto de las cosas inexplicables de la vida también, ¿verdad? Una persona que hacía ejercicio todos los días, que se cuidaba muchísimo. Me jengueaba. Me jengueaba todos los sábados y todos los domingos y un infarto fulminante cae en plena plaza jugando fútbol, ¿verdad? Pero tengo un recuerdo lindísimo de él también como ser humano, como amigo, una persona muy leal. ¿Con él inicias? Pelando el ojo. Pelando el ojo. Ya lo conocía en la patada. De hecho, ahí nos conocimos en la patada. Pero cuando pasa lo de Parmenio, tomamos la decisión, él y yo, de empezar pelando el ojo. Ok. ¿Cómo fueron los inicios de pelando el ojo? Ah, durísimos, durísimos, sí, porque nosotros decíamos que era... Había espacio, te daban espacio, ¿cómo? No, 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 era muy complicado porque nosotros empezamos con la noticia con humor, entonces empezamos con humor que era un poco complicado en el sentido de hacer humor con la noticia del día, ¿verdad? Y la gente no entendía eso. Correcto. Entonces había momentos en que había que sacar la bolsa para poder pagar la emisora y todo, porque no había patrocinadores de nada. Pasó un tiempo importante para que los patronadores empezaran a conocer el producto y para que dijeran, mira, sí, 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 me interesa, está bonito, es una cosa diferente. La noticia con humor, ¿verdad? Y a partir de ahí fue que ya, gracias a Dios, el programa empezó a levantar. Pero sí, los inicios de Pelando el Ojo, como todo proyecto, ¿verdad? Yo siempre, cuando me entrevistan ¿en cuál emisora iniciaron? Empezamos en Radio Emperador, Radio Emperador, una emisora ahí. Después de Radio Emperador nos fuimos para el Grupo Nación y el Grupo Nación para Monumental, que es donde estamos actualmente. ¿Cuántos años en Monumental ya? Como 14 años llevamos de estar ya en Monumental. El programa tiene 22. Yo le enseñé a la producción a escuchar tu programa. Ah, ¿en serio? Qué bueno. Sí, sí, sí. Me parece muy bien, qué dicha, qué dicha. Y estos chicos jóvenes que no saben apreciar a la radio. Sí, sí, sí. No, no. Es que... Es un personaje buenísimo con el árbitro... Ramón Luis Méndez. No, no, con el otro. Cuando le decían Ramón Luis se molestaba. Sí, sí, con este... Ronald Sedeño. Con Ronald Sedeño, sí. Cuando le decían que es que Ramón Luis dijo que no. ¿Quién es Ramón Luis? Qué bueno. Es buenísimo. Ok. Inicias ese proyecto ¿cuántos años con él antes de fallecer? Con Pelándolo Ojo. Bueno, imagínate que Pelándolo Ojo tiene 22 años y Fulán murió hace 14. Entonces, ¿qué? Pero bueno, son 8 años. 8 años. 8 años estuve con Fulán. Haciendo shows humorísticos a empresas que también nos dedicábamos a eso también. ¿Con el mismo tema? ¿O tenían ya otros otros temas montados o otras rutinas? Ah, sí. Ya lo que son shows humorísticos es diferente al show de la radio. Ahí vamos directamente para que la gente haga dinámicas para que la gente llegue directo a reírse. Correcto. Es otro concepto. El show humorístico a lo que es el programa radio. Y en el programa Pelándolo Ojo han salido un montón de figuras del humor geniales. ¿Verdad? O sea, ha sido también el semillero y el arranque de muchos. Eso es lo que me gusta que hablábamos anteriormente en lo de la noche de vida. Yo creo que es una responsabilidad y eso lo aprendí de Parmenio. ¿Qué hubiera pasado si Parmenio no me da la oportunidad a mí? Correcto. Eso siempre me lo he preguntado. No hubiera hecho absolutamente nada. Imagínese Costa Rica sin Norval Calvo. No, 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 pero él me dio la oportunidad. Entonces, yo estoy sumamente agradecido de esa oportunidad que me dio él y yo siempre me la cuestiono. Si Parmenio no hubiera dado la oportunidad a mí en el programa La Patada, yo no hubiera hecho lo que he hecho en el humor, digamos, que estoy feliz de la vida ni he tenido ni pelándolo hubiera existido. Correcto. Entonces, es mi responsabilidad hacer lo mismo con generaciones nuevas que vienen atrás y de ir respondiendo a tu pregunta de la cantidad de personas y talentos que han pasado por Pelándolo Ojo y que se han formado en Pelándolo Ojo. Y hay mucho talento en Costa Rica. Mucho. Y falta. De todo tipo. O sea, porque, ¿cómo podríamos dividir esos talentos? El que sabe hacer voces, el que puede hacer voces, el que hace caracterizaciones o el que sabe contar chistes, no sé. Sí. ¿Cómo se etiqueta eso? ¿Cómo se...? Mira, hay diferentes tipos de humor, como acabas de decirlo. Uno es imitadores, que es lo que hacemos nosotros. Contadores de chistes, que es diferente. Yo no puedo contar chistes. Usted me pone a contar chistes y usted me saca aquí a tomatazos. Después, caracterizadores de personajes, como Roque Ramírez que hace a Misael. Ajá, correcto. Roque no es imitador. Ok. Roque es creador de personajes. Correcto. Entonces, ya vamos tres. Después hay otro que salió últimamente de un tiempo para acá, que a mí no me hace tanta gracia, pero hay un segmento de la población que le gusta mucho, que es el stand-up comedy. También, es otra cosa que surgió. Sí, que es contar una historia cotidiana, pero dándole un... Un matiz diferente ahí, sí. Matiz cómico. Que no cuenta chistes ni imita. Es hablar de alguna situación específica contando algo gracioso. Correcto. Stand-up comedy. Entonces, ya llevamos ahí, solo llevamos cuatro, ¿verdad? Va surgiendo diferentes cosas. Ahora, yo me imagino que también tiene que ver el medio por el cual lanzas ese producto que debes acomodarte a eso. Por ejemplo, esto del stand-up comedy para redes sociales es genial. ¿Verdad? Yo, yo personalmente sigo algunos y paso media hora, 45 minutos viendo una charla, una conversación de estos y se muere de risa uno con ellos, pero no funcionaría en un programa, por ejemplo, como el tuyo. Sí. O no funcionaría, este... En televisión. Exactamente. En televisión no funcionó. Yo lo puse, lo traté de poner en la dulce vida y fue de los puntos que la gente no le hizo tanta gracia. ¿Entendés? Entonces, hay que saber a dónde colocar ese producto. Correcto. Puede ser que funcione para redes, como decís vos, tal vez ahí sí, o en un bar. Correcto. Que vos vas a tomarte unos tragos y va a ir a ver un maedito haciendo stand-up comedy, ¿verdad? Correcto. Pero no en todos los lugares funciona. Sí, es cuestión de encontrar la plataforma adecuada. Exacto. Exactamente. Y algo importante también, que eso sí, yo siempre dejo el mensaje. A mí no me hace gracia la vulgaridad. A mí no me hace gracia el decir el hijo de putazo para que la gente se ría. Porque eso es hacer humor muy fácil. Correcto. Llegar yo a decir una vulgaridad, una pochucada, para que todo el mundo se muera de risa, eso es facilísimo. Pero hágalo sin decir eso. Ahí es donde se necesita el talento. Ahí es donde a mí me hace, sí, exactamente. Entonces a mí el stand-up comedy, vulgar, zoez, corriente, no me hace gracia. Habrá su segmento de gente que dice, no hombre, ese es un vacilón. Bueno, pero a mí no me gusta. Bueno, pero eso es lo bonito de esto, que es para todos los gustos. Así como hay colores para todos. A mí me gusta este color morado. Tal vez usted me dice, no le dan morado, huevo. Para gustos hay todo y para colores hay todo tipo. Sí, sí, hay público para todos. Exactamente. Pues mira, ha sido genial, sé que también tenés poco tiempo, ha sido genial conocer parte de tu historia. Hombre, muchas gracias. Para mí, te digo, para mí personalmente, aquí cerrar los ojos y escuchar tu voz y recordar todos esos tiempos de juventud que escuchaba los programas donde estabas y no sé cómo explicarlo. Es una sensación reconfortante, bonita. Para nuestro equipo también es un placer conocerte y tenerte aquí ahora como padre. Y agradecerte infinitamente el tiempo. Para nosotros es un privilegio. sé que para los que están viendo y escuchando este programa también han conocido un poquito más de Norval, de la historia, no son ningún improvisado. Tienes décadas de estar dándonos algo, un programa de calidad y el que no ha escuchado Pelando el Ojo, de ahí no sé si no vive en Costa Rica. No, no, que lo escuchen, que lo escuchen. Sencillamente. Es los todos los días a las 5 de la tarde en Monumental 93.5 FM. Así es, Monumental. O en las redes sociales de Pelando el Ojo también pueden verlo. Redes sociales, interesantísimo. Se necesita un conocimiento nuevo, gente nueva que maneje eso y saber cómo lanzarlo también. O sea, tuviste que adaptarte también a eso. A los cambios, exactamente. Y si yo no conozco, tengo que meter a alguien que conozca. Así es. Porque cuesta mucho que usted sepa de todo. Es imposible. Y nosotros los 50 años ya no manejamos esto tan fácil. Entonces tenemos a gente que lo maneja. Gerson, de verdad que ha sido un honor. Primero que todo, estar aquí en esta entrevista. Luego, yo siempre digo que Dios le pone a uno de las personas en el momento indicado en la vida, ¿verdad? Así es. Y hasta hace poco fue que te conocí y desde el momento mismo que te conocí vi la calidad de persona que es usted, trabajador. Yo admiro enormemente a las personas emprendedoras, trabajadoras, pulsadoras y sobre todo con talento y vos lo tenés. Muchas gracias. Así que, por algo estás acá, ¿verdad? Por algo estás acá en lo que estás haciendo y vestís a las personas más importantes e influyentes de este país. Así que, es un honor para mí conocerte y espero que sigamos ahí el día de mañana siendo amigos. Seguí siendo parte de la familia Gerson André. Un placer, Gerson. Encantado. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos y recuerden compartir la transmisión y así pueden ganarse el premio que tenemos para ustedes. Hasta luego, saludos. Sus invitados de honor están por llegar a la casa de moda Gerson André ya va a empezar en nuestro bar El Bar de Moda Gerson André